Hola Javier, hola amigos y amigas de La Visita. Estoy aquí, al lado de nuestro Teatro Arriaga de Bilbao y os voy a recordar que dentro de poquito, el 25 de junio, a las 12 del mediodía, comenzará en la plazuela de Santiago el onceavo desfile Bilbao 1900. Estáis invitados e invitadas. Bilbao, ay cómo has cambiado. Bilbao, ya no eres el de antes. Y aquellas clásicas tascas hoy son bares elegantes. ¿Qué os han parecido? Bonitas, ¿verdad? Si alguien quiere participar en este onceavo desfile Bilbao 1900, lo que hace falta es ilusión. Y lo que hace falta es aparecer a las 12 del mediodía en la plazuela de Santiago el sábado 25 de junio. Una pajarita negra, una americana negra, un pantalón negro y vosotras un vestido negro recto, un tocado negro o un sombrero negro y un bolsito de mano negro. El color es el negro. Y nada más. Estáis invitados e invitadas a participar. Ya no se ven las lecheras con sorqui y delantal, pues llevan medias de nailón del más preciado cristal. Os recuerdo que el desfile comienza a las 12 del mediodía en la plazuela de Santiago el sábado 25 de junio. Y el recorrido es el siguiente. De la plazuela de Santiago venimos por la calle Videbarrieta hasta el Teatro Arriaga y continuamos por toda la Gran Vía. Y por la calle Ledesma entramos y vamos a la fachada de la iglesia de San Vicente. Hay un pequeño descanso, un aperitivo y de San Vicente entramos otra vez en la Gran Vía hasta el Palacio de la Diputación. Y en el Palacio de la Diputación hay un aurrescu de despedida y así termina este onceavo desfile Bilbao 1900. Estáis invitados e invitadas. Ya no van los anguleros, riau, riau, con caña, cedazo y cesta, para coger las angulas, van montaos en una vespa. Agur. Ay, qué pena, pena, se fue lo bonito, cuando Bilbao era tan solo un bochito. Hoy hay rascacielos como en Nueva York, ya lo más castizo desapareció. Os esperamos. Ay, qué pena, pena, se fue lo bonito.